¿Qué es el primer paro? Quiero decirte que hoy es el primer paro y a nivel regional puedo decir con plena satisfacción y orgullo que más del 95% del profesorado, del cuerpo docente, entendió que debería desincorporarse de sus actividades académicas. No por capricho, sino porque tenemos 36 meses sin un aumento de sueldo. Yo te reto a que tú busques en los archivos de los periódicos. Hace tres semanas, Jenny, mi relacionista pública te puede dar copia. La misma federación de los chavistas le sacó una carta pública al presidente de la República donde le exige el aumento salarial y le pedía un 26.7% para el año 2009 y un 40% para el año 2010. Pero ya estamos en el 2011, entonces estamos hablando, yo te acabo de decir 36 meses, tengo un error, son dos meses más, enero y febrero, son 38 meses que tenemos sin aumento salarial. 60%, FAPU quiere el 60%, el 31 de este mes, porque si para el 31 de este mes ni respuesta, va a arrancar la elaboración.